Hola a todos y bienvenidos a un vídeo un tanto especial. Queremos comentar con vosotros una decisión que nos ha sido muy difícil de tomar pero que creemos que es lo mejor en este momento. Como todos sabréis, hemos estado compartiendo contenido en nuestro canal durante mucho tiempo. Hemos disfrutado cada momento y hemos aprendido juntos en este proceso. Sin embargo, debido a nuestras responsabilidades actuales, hemos llegado a una difícil decisión. No podremos seguir subiendo contenido por un tiempo. Y os estaréis preguntando ¿por qué hemos tomado esta decisión? Resulta que las inteligencias artificiales acaban de marcar un punto de inflexión y creemos que debemos estar al 100% para aprovechar esta nueva etapa. Queremos invertir nuestro tiempo y esfuerzo en explorar y aprender más sobre estas nuevas tecnologías y aplicarlas en nuestro día a día. Al igual que entre 2010 y 2015 hubo una explosión con la programación web y si te subiste al carro a tiempo seguramente tendrás un buen trabajo y muchas oportunidades, las IaaS son esa nueva programación web. Nuestro consejo es que dediquéis todo el tiempo que podáis porque seguramente dentro de pocos meses el ser un experto en inteligencia artificial sea mucho más importante que saber Javascript, PHP o utilizar cualquier framework. No digo que no sea importante, pero saber crear productos ayudándonos de IaaS es sin duda el futuro. A día de hoy ya podéis ver muchos ejemplos, sobre todo en herramientas de edición tipo Photoshop o Premiere que hacen en segundos lo que antes llevaría horas. Pero no os preocupéis, esto no significa que os vamos a abandonar por completo. Aunque no podremos subir contenido nuevo por ahora, estaremos aquí para daros soporte y responder a vuestras preguntas sobre nuestro contenido actual, así como de los cursos que tenemos en Udemy. Podréis dejar vuestras consultas en los comentarios y nos aseguraremos de ayudaros en todo lo que podamos. Por ello, queremos agradeceros desde el fondo de nuestros corazones todo el apoyo y participación que nos habéis dado a lo largo de este tiempo. Vuestros comentarios, preguntas, sugerencias han sido una parte súper importante para nuestra experiencia y crecimiento como creadores de contenido. Esperamos sinceramente poder volver pronto y compartir más conocimientos y tutoriales con vosotros. Mantenedos atentos a nuestras redes sociales y suscribiros al canal para recibir actualizaciones sobre nuestra situación y cualquier novedad. Por ahora nos despedimos con un hasta luego. Gracias nuevamente por ser parte de Codenip.